Mira, me han pedido la reacción de Aiman por cambiar un poquito de nuevos talentos Que ya hemos reaccionado la de Egea, la de Pérez y esta Vamos a ir con la de Aiman, vale, veis que ha sacado porque este tema ha sido como fantasma Yo por lo menos no he visto cuando ha salido, no sé si ha sido anunciado No sé, no entiendo nada, vamos para allá ¿Esto es Marbella o esto qué? No he ido a Marbella en mi vida, por si alguien dice ¿Qué cojones me estás contando? Silencio ¿Cómo sale? Vale Mira cómo sale De niño pequeño marroco pasaba cogiendo metales Donde salir a búscame la vida eran mis planes Espérate, 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 espérate Mira cómo sale De niño pequeño marroco pasaba cogiendo metales Donde salir a búscame la vida eran mis planes Cuando mi mamá decía que no yo pensaba en la calle Pues mira cómo sale Sí, tete, sí, 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 sí Yo pensaba en la calle Pues mira cómo sale De niño pequeño marroco pasaba cogiendo metales Donde salir a búscame la vida eran mis planes Cuando mi mamá decía que no yo pensaba en la calle Eso es muy duro, o sea, mira cómo se sale, mira cómo se sale de ahí Porque yo antes me la pasaba joseándomela Y cuando mi madre decía que no, pues miraba a la calle y digo Bueno, pues si por mi madre no va a salir, va a salir por mí Vale, es muy duro, hermano Ella coge y te mira y te amarra como nadie Cuando tú quieres tu vida A ella le gusta quedarse No le gusta que la gastes Que a la vez que la invites Cuando ella quiere lo dice Se hace llamar a la calle Todo este tiempo nos estaba hablando de la calle Vale, eh Cuando estás solo en el barco La tripulación dormida Avanti todo el rato De fuga no hay descanso Si me canso no hay salida Todos se las dan de manso Pero poco el que se olvida Todos se las dan de manso Pero pocos los que se olvidan Poco el que se olvidará en esta vida Lo que Dios me ha dado para mí es tanto Dinero y que nunca falte comida Agradecido siempre a cada rato Y yo no quiero nunca que me digan Este flowcito me parece que es mejorable Es muy mejorable por parte de Aiman Y últimamente me está tirando unos temas que sí me molan Me molan porque es un rollete diferente Pero no veo un punch como él solía hacer ¿Sabes? Yo siempre le estoy diciendo que La generación de drill que teníamos hace un año Hace cositas así como que de repente ha hecho todo ¡Fum! ¿Sabes? Y es muy triste hermano Porque yo veía que tenían un talentazo del carajo Entonces Me siguen sacando buena música Pero no sé si ustedes también lo notáis Eso Que antes decíamos ¡Uf! Nuevo, fresco ¿Sabes? Si es nuevo, si es fresco Porque me mola un montón el ritmo Me mola un montón el estribillo y tal Pero tío Hay que darle Hay que darle pauta a eso ya Que lo que hice yo lo hice barato Mi mamá siempre me dijo que siga Solo hago caso a ella y en el alto Rata Quiero dinero, no mulata Montao en las cuatro patas Mi colega de Saladí me recibe en su barriada A ver Tú no entras, no eres de nada La tarjeta es de Leo Ara Dentro de las bicis montadas Mami, dímelo, lolo No me digas que no Yo estoy tranquilo, solo ¿Ya está? El flowcito ¿Vale? El flowcito ¿Vale? Es lo único que pedía Como que el tema se estaba quedando muy parado ¿Sabes? Y a mí eso me da mucha rabia Y ahora sí La vuelta a meter La vuelta La ha metido como La ha metido tercera ¿Sabes? Estaba en segunda Pues la ha metido tercera Y ha dicho Ahora sí Está haciendo drill melódico Pero realmente tiene voz de drill duro ¿Sabes? No tiene voz de hacer drill melódico Te lo tengo que decir Tiene voz de hacer drill con cojones Que sí Que hay que probar Que hay que hacer diferentes cosas Pero métele a eso ya Cuando mi mamá decía Que no yo pensaba en la calle Pues Mira cómo sale Del niño pequeño a Marroco Pasaba cogiéndome tales Donde salir a buscarme la vida Eran mis planes Cuando mi mamá decía Que no yo pensaba en la calle Pues Es un vitazo, tío Es un vitazo Lo dicho Tema de imán Que considero muy mejorable Además Él antes se montaba Unos pelis curiosas Yo siempre he dicho Que la esencia de Uri Es muy espectacular Y como Uri Te monta esas películas No te las monta nadie Obviamente no vas a estar A Uri moviéndolo por toda España ¿No? Que sí Que se podría Pero Entiendo que bueno También vaya probando Con otro filmmaker y tal Pero la esencia que le daba ese hombre A los vídeos Era única Y luego Ya está Se ha acabado la clase Vale Volvemos al español Lo que estaba diciendo Iman Tenía una esencia muy pura Tenía algo muy duro Un estilo súper hardcore Pero me lo está perdiendo Me está diciendo Oye Tete Quiero seguir en esto Pero quiero darle otra manera Pero no ha encontrado esa manera Para mí no ha encontrado esa manera Pero aún así Me parece un tema muy diferente Muy duro Y que obviamente Siendo Iman Jr. No iba a sacar algo Malo ¿Sabes? Pero siempre me gusta Dar esos detallitos ¿Vale? Así que nada Por aquí se ha terminado esta reacción Vamos a darle cañita Cojones